Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy pues espero que se encuentren bien. Mi video de hoy se trata sobre algunas compras que hice en la tienda de NAC y algunas en otras tiendas como la Walgreens, Target y algunas cositas que recibí para Navidad que les voy a mostrar y pues espero que les guste mi video y quédense viendo. Ahora les voy a mostrar lo que yo compré en la tienda de NAC y no fueron muchas cosas las que compré, fueron algunas cosas pero les voy a mostrar. Pues yo compré estas sombras para mi paleta que estoy haciendo, aún no la he terminado y pues quise comprar algunas cosas para terminarla, todavía no la voy a terminar pero poco a poco. Y esta sombra que agarré fue esta en este color, fue en este color y esta se llama Rude, se llama así, no sé si pueden ver. Y es un color como colores de... como entre anaranjado, no muy subido, como... Está muy bonito el color. Está muy bonito el color. Es este. Y también compré otra sombra. En este color. Y este es como un color... casi como dorado. Y este... Y este se llama... se llama Amber Likes. Ay, perdón. Y también es un color muy bonito, es como un color doradito, cafecito, muy bonito. Y pues ahora les voy a mostrar otra de las cosas que compré en MAC, que fueron... Fue una de estas Pro Palettes para hacer este... para seleccionar a blush de los rubores. Y... como ya tengo la de las sombras, ahora aquí quiero coleccionar una de rubores. Y agarré esta... esta paleta para... para coleccionarlos. Bien así. Y adentro tienen que comprar como... Ustedes es a lo bueno sea como para sombras o para rubores o lo que ustedes quieran. Nada más le tienen que comprar la... la cosita que va adentro. Ahorita se lo voy a mostrar. Se llama así. Se llama Pro Palette Blush para 6. Y es esta cosa. Y la de las sombras las tiene más... más chiquitas. Y ya esto se lo ponen aquí adentro y... Y pues ya de ahí van coleccionando sus rubores. Y pues eso fue todo lo que yo agarré en MAC. Um... quería agarrar este... rubores pero... Aún no sabía cuáles... como cuáles agarrar y... mejor lo esperé. Para ver después como cuáles decido agarrar para esta pala. Y después en la tienda de... De... De Walgreens... Yo agarré... um... Este... bronceador. De... Milani. No sé si pronuncia bien el nombre. Pero... Yo ya le quité la... La... La envoltura. Porque... Ya lo he usado algunos... Dos o tres días. Y es así. Y está muy bonito este bronceador. Es como... Este es del color. Y de abajo... Tiene un... Un espejo. Y una brochita para aplicarlo. Yo no... No la uso. Yo uso otro tipo de brocha. Y después... Um... En Walgreens agarré también este... Este labial. De Milani. De la misma... De la misma marca. En un color que se llama Black Cherry. Y es un color muy oscuro. Muy bonito. Que es este. Agarré este otro color. Este... Um... Que se llama Sweet Nectar. Que es este. Y este es un color... Como anaranjado. Este de aquí de abajo. Y... Está muy bonito el color. Um... También agarré este otro de la marca... De Wet n Wild. Y es este el que estoy usando hoy. Es un color como un color rosita. Como un nude. Pero es un rosita. Y también este color está muy... Muy bonito. Es como un color... Se mira un poquito rosita. Y no se mira... Muy... Muy claro el color. Y pues... Eso fue lo que agarré en la tienda de... De Walgreens. También agarré estas... Estas pestañas de aquí. Y... Y... Después en la tienda de... Target... Agarré... Esta... Este... Para las cejas. De la marca Elf. En este color. También este... Lo estoy usando hoy. También agarré... Este... Delineador de... De ojos. De Maybelline. Este de aquí. Y así viene la punta. Y la verdad es... Ah... Me gusta... Este como... Como este... Se me hace más fácil... A como... Hacerme la línea del ojo. Porque está como en forma de lápiz y... Y me gustó mucho. También agarré este... Este corrector de la marca de Maybelline también. Este de aquí. Y también me gusta mucho. También del... De la marca de Elf. Agarré este... Esta brocha. Y pues... Eso fue todo lo que yo agarré... De la tienda de MAC... A Target y Walgreens. Ahora les voy a mostrar... Algunos de los maquillajes que recibí para... Para Navidad. Y... Primero que nada les voy a mostrar... Este... Esta... Base de maquillaje. Que... Me encanta... Esta... Base... Me gusta mucho como... Como te deja la... Tu maquillaje... Se mira como muy... Muy natural... No se siente... Como que tengas mucho maquillaje... Y... Pues en lo personal a mí me gustó... Mucho... Este... Este es de la... De la marca de... De Kabondi. No se si ustedes la conozcan... Lo venden en Sephora. Y se llama... Locket Tattoo Foundation. Y mi color es el... 2... Es... 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 En mediano 54... Y... También... Recibí este... El... Polvo... Y el polvo... Este... Viene así... Acá abajo tiene... El... Espejo... Y tiene la... No... Es... Es como un espejo y tiene la... La... Esponjita. Y en lo de arriba... Tiene... Tiene este... Lo del... Polvo. Que es esto. y este polvo también me encanta como ustedes pueden ponerse pueden usar nada más el polvo si no quieren usar la base de maquillaje y pueden usar nada más el polvo y también les deja la cara muy como muy natural no sé cómo explicarles pero me encanta y mi color en polvo es mediano 53 recibí esta de la misma marca de la Cavendie recibí este set de brochas que también me encantaron que viene este ya lo usé con la base de maquillaje este es para poner la base de maquillaje está sucio porque, no sucio pero tiene maquillaje porque lo usé para calarlo y te deja el maquillaje muy bonito y conviene con estas otras otras cuatro brochas que esta es para como para usar para difuminar las sombras y tiene esta otra como para usar es como está como como en forma de triangulito la puedo hacer aquí en la esquinita bueno yo la uso así ustedes la pueden hacer como ustedes quieran y viene con esta otra que esta me gusta usarla como para poner las sombras de aquí abajo y viene también con esta otra que esta me gusta usarla como para como lo del medio o para poner a corrector como ustedes quieran usarlas las brochas uno las usa como uno se sienta más cómodo y pues eso es mi opinión voy a mostrar otra cosa que recibí que también me encantó que fue esta esta paleta de Lorik la Lorik Pro no se si pronuncia bien así pero es como yo la pronuncio y viene con estas sombras que la verdad las puedes usar para la ocasión que quieras para diario son unas sombras muy muy bonitas que en lo personal me encantaron y viene con esta con esta base de es como un primer para ojos y también ya lo he usado y si me gusta dura mucho a las sombras y me sirve mucho y después recibí otra cosa que también me gustó mucho mucho que fue esta paleta a Naked Tree que esta paleta tiene estas sombras así y viene con esta con esta brocha y la verdad que tiene unas sombras increíbles que la verdad si ustedes están necesitas que la quieren comprar o no la quieren comprar yo si se las recomiendo porque cada sombra que tiene esta paleta te encanta el color que te dejan los ojos y pues me gustó mucho que más puedo decir yo y viene con estas con esta la cajita viene con esta que son como primers para ojos tienen como estos no se los había mostrado porque los recibí como regalo de navidad de parte de mi esposo y pues la verdad me encantó me encantaron sus regalos y pues ahora les voy a mostrar lo último que fue una pequeña compra que hice en Marshalls y compré les voy a mostrar la bolsa la tienda Marshalls compré unas como tipo leggings las compré porque me gustó esto que tiene aquí estos dos cierres y pues son unos nada más leggings y la compré con esta blusa de aquí una blusa nada más sencillita como se me hizo así como para usarla con estas leggings tiene un cierre aquí y es una blusa muy sencilla pero me gustó así como para hacer un outfit con esta leggings bueno pues eso fue todo lo de mis compras y algunos de mis regalos pues espero que les haya gustado mi video muchas gracias por mirar y hasta luego bye